Este año el Ministerio de Turismo planea invertir alrededor de 41 millones de shekels en el potenciamiento turístico de la ciudad de Eilat. La inversión se destinó como parte de un plan de 5 años, para aprovechar el potencial turístico de la localidad. La estrategia incluirá acciones de marketing, eventos, infraestructura y mejoras en el producto turístico de la ciudad. Como parte del programa, el Ministerio de Turismo y la Municipalidad de Eilat invirtieron cientos de millones de shekels para rebautizar la ciudad bajo lema Eilat Plus. Junto a la renovación del nombre, la localidad se ha posicionado como una ciudad destinada a eventos, tanto deportivos como artísticos, promoviendo también sus centros comerciales y diversos lugares de interés.